Ante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios De estas cosas serrenas que nos hacen mal y busquemos más bien los bienes de arriba El apóstol en consecuencia nos dice que demos muerte a todo lo terreno Para dar cabida a todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros Esa puede ser una actitud incluso para nosotros en ese día Que podamos permitir que la gracia del Señor actúe sobre nuestra vida Y con ello también actúe en la vida de los demás Que el Señor los bendiga Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com Ante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios